Estamos aquí en Playas de Oro, en este lugar que ahora se ha nublado, entonces ha empezado a mermar un poquito la gente y comenzó a irse ya hacia su casa. Pero verán ustedes, allí como está cada familia, disfrutando del río, cada grupo familiar, en su lonita, metro de distancia. Claro, y ahí está, mirá, hay gente en el agua todavía, la verdad que hace bastante calor acá, le vamos a decir, hay 27 grados en este momento, está húmedo y se ha retirado el sol aquí de las sierras, al menos por el momento, por el atardecer, así que esto es lo que queríamos mostrar, un poco lo que es la actividad. Hoy les digo, hay bastante menos gente que lo que fue en el día de ayer. Está crecido el río, no Santi, hay bastante agua. Está bien, tuvo una creciente de hace dos días atrás y quedó con un nivel más o menos interesante, no está crecido, pero está bien. Está bien, está lindo, linda imagen. Hay gente, se ve lindo el panorama, por supuesto, no son las imágenes de otros veranos, de otros eneros impresionantes, pero bueno, salvando las distancias, contando que está nubladito, se ve buen movimiento. Claro. Sí, hay un movimiento interesante. Ayer, chicos, les digo, había el doble de gente aquí en Playa de Oro. Ayer era impresionante la cantidad de gente que se acercó, lógicamente, aprovechando el primero de año, a las playas, aparte, ayer ha sido un calor tremendo, así que ha sido un sol que relajaba la tierra, como dicen. Así es, muchos no trabajaron allá, la mayoría, hoy ya sí, algunos trabajaban y otros más, así que por eso seguramente. El feriado. Y el movimiento del turismo ya se va a empezar también a vivir en Carlos Valle, en los diferentes lugares de la sierra. El 1 del 1, el feriado más feriado del año. Bueno, vas a estar haciendo mucha actividad, Santi, te vas a ir para el casino, tenés invitadas y invitados espectaculares, así que con estas imágenes nos vamos a ir. Tenemos todo. Sí. ¿Te escuchamos? Sí, no, listo, digo, tenemos de todo, así que si quieren ya nos vamos con Caro. Empiece nomás, empiece el recorrido por la sierra, que ya volvemos con vos, y ahora nos vamos con Caro Martínez, que también está con...